En el auditorio continuamos platicando con nuestros invitados, los representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC Delegación Oaxaca. Agradezco al caricaturista Sánchez habernos enviado uno de los cartones que le publica hoy uno de los diarios locales en el suplemento Politic. En esta caricatura, en este cartón, pues él nos dibuja precisamente al secretario de Gobernación, al aspirante a dirigir el Partido Revolucionario Institucional y por supuesto detrás de él a un enorme monstruo con las siglas CENTE. Este es el cartón que nos envía hoy nuestro caricaturista Sánchez a quien ya hemos tenido de invitado en algunas ocasiones aquí en Espacio Ciudadano. Esta es la caricatura que hoy nos comparte este hombre. Muchísimas gracias al caricaturista Sánchez. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida al arquitecto Eduardo Alberto Sirigo Hernández, vicepresidente de la CEMIC. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias por su atención. Vaya panorama que nos dibuja el presidente de este organismo en torno a la situación que está viviendo la industria de la construcción. Hay empresas constructoras que estén al borde ya de desaparecer, al borde de la quiebra por esta falta de liquidez, por esta falta de circulante y por la falta de obra pública, por supuesto. Sí, efectivamente. Algunos de nuestros compañeros han tenido que cerrar sus empresas, primero porque no han tenido obra, otros porque la poca obra que ha habido no se ha pagado. Muchos de los supervisores de las dependencias estatales no han salido a obra a verificar los avances físicos y por lo tanto no han querido firmar las estimaciones. Y ahí están las estimaciones paradas. Por lo tanto, toda esa carga de impuestos que tenemos que pagar, carga de nómina y de los gastos propios de una empresa, pues han hecho que en determinado momento se cierre. Ya no es posible soportar esa carga económica si no tenemos nosotros por lo menos la confianza de que en fechas próximas este conflicto va a solucionarse, porque así como están las cosas, la verdad no le vemos una pronta solución al problema. Nos comentaba el arquitecto Orlando Emilio Hernández sobre este año 2016 prácticamente perdido, arquitecto Felipe. Digo, ya no hubo obra pública al inicio de la administración, mucho menos en este año que fue meramente electoral, meramente político. ¿Cómo puede la industria de la construcción enfrentar una situación de esta naturaleza? ¿Cómo subsistir? ¿Cómo mantenerse? Digo, lo que ustedes necesitan es obra para poder continuar, para poder seguir dándole empleo a estos miles y miles de oaxaqueños que dependen de ustedes. Definitivamente yo creo que lo que se pide, lo que se solicita ahorita a los gobiernos, pues es que se resuelva el problema con el magisterio, pero también que se vea de reactivar la economía de nuestro estado, porque se ve muy difícil el panorama, muy difícil si no ha habido obra, si fue un proceso electoral y ahora el conflicto magisterial. Ahorita los materiales ya se fueron por las nubes, no hay manera de salir a revisar las obras, comentaba el arquitecto Sirigo. Si no se puede salir, los supervisores no salen a verificar, a supervisar, a autorizar las estimaciones, pues por lógica no va a haber pagos, ¿verdad? No va a haber pagos. Entonces creo que se tiene que pensar en hacer algo, hacer algo por parte del gobierno estatal, del gobierno federal, para reactivar la economía. ¿Y cómo se reactiva la economía? Pues ahora sí que con la obra, ¿no? Yo creo que la obra es uno de los principales indicadores de la economía. Si hay obra, pues lógicamente que va a haber derrama económica y esa es una de las principales fuerzas de la economía del estado, igual que del país, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con lo que usted comenta, arquitecto. ¿Qué esperan ustedes para el año 2017? Mira, fíjate que ahorita yo creo que tenemos que resolver primero este conflicto del 2016. Nos hemos reunido gran parte de la sociedad civil y nos hemos reunido presidentes de cámaras empresariales porque queremos nosotros participar y coadyuvar para que el tema, de alguna manera, podamos mitigar el problema en Oaxaca. Y la propuesta que tenemos es, primero, que ante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Economía se decrete a Oaxaca como zona de desastre económico. ¿Eso qué es lo que nosotros pretendemos? Yo creo que este es el momento en que los gobiernos tienen que voltear y ayudar a la población verdaderamente afectada en su economía. Y la única forma es, precisamente, que también se cree un fondo para apoyar y beneficiar a cada uno de los sectores. Yo te quiero decir que en el caso de la industria de la construcción tenemos afectaciones graves. Te estoy hablando de 300 millones de pesos aproximadamente, lo que representa ahorita la pérdida económica de nuestro sector. Por otro lado, tenemos un grave problema también es la falta de pagos de impuestos. Quiero decirte que nosotros tenemos que pagar los impuestos del Seguro Social, del Infonavit y, por supuesto, el de Hacienda. Y esto nos ha lastimado porque ahorita, si no tenemos trabajo, si no hay ingresos, prácticamente no podemos pagar estos impuestos. Y lo que sí le vamos a pedir es a nuestros gobiernos, tanto al estatal como al federal, que se dé verdaderamente una condonación a estos impuestos porque no tenemos forma de pagar. Y aquí yo te quiero decir que la industria de la construcción y la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción somos las empresas formales y que somos las empresas que pagamos impuestos. Prácticamente nosotros sí tenemos domicilios fiscales, tenemos empresas que son verdaderamente oaxaqueñas de mucho tiempo y que, por supuesto, nosotros sí pagamos en todos los impuestos, tanto federales como estatales. Sin embargo, bajo estas condiciones de una crisis que estamos viviendo, nunca hemos tenido un verdadero apoyo de los gobiernos para restituir parte de nuestras pérdidas. Y eso es lo que no estamos totalmente de acuerdo y que sí estamos pidiéndole a los gobiernos que volteen la cara para que verdaderamente beneficie a la ciudadanía oaxaqueña. Y esta mesa que queremos que se abra para la restitución económica de Oaxaca es donde sí queremos que haya un verdadero apoyo para restituir la economía de todo el sector productivo de Oaxaca. Quiero decirte que nosotros lo estamos pidiendo porque tenemos más de 30 años y 10 años atrás donde fuimos afectadas todas las empresas y no hubo un solo apoyo para beneficiar a nuestro sector. Y esto verdaderamente ahorita nos preocupa porque la economía, te vuelvo a repetir, está totalmente deteriorada. 57 días de paro, prácticamente, quiero decirte con esto, que nadie la aguanta. Y que, por supuesto, lo que queremos es que haya condonación de impuestos y que este año encontremos vías de solución que sean definitivas. Entendemos al Magisterio, apoyamos a lo mejor sus propuestas y que tienen que ser los gobiernos que los tengan que atender. Pero, por supuesto, que no queremos que nos afecte. Nosotros estamos pidiendo y haciendo un llamado para que verdaderamente esta situación se termine. Y que sea de fondo, que se revise y que se busquen soluciones que permitan otra vez la tranquilidad en Oaxaca. Yo creo que esa sería parte fundamental de lo que estamos pidiendo. Por eso es que sí queremos que haya un rescate para el 2016. A lo largo del 2017 para nosotros es muy largo. Es un trecho muy largo donde muchas empresas no lo van a aguantar. Por eso es que estamos buscando ahorita la forma de que ahorita se resuelva y que se apoye a todo el sector productivo de Oaxaca. No solamente a nosotros, a todos. Porque la situación es verdaderamente desesperada. Y yo te quiero decir que para nosotros ahorita lo que queremos es encontrar vías de solución y propuestas que permita que verdaderamente el sector productivo de Oaxaca tenga una alternativa que pueda sobrevivir en poco tiempo. Y aquí se requiere una solución, pero definitiva a este tema, porque no se vale que para el próximo año tengamos nuevamente esta misma situación. Sí, efectivamente. Este problema que año con año se presenta con el magisterio ya debe tener una solución definitiva. Tanto para alumnos, como para constructores, como para empresarios del ramo de la construcción, para los del mercado, para todos. Porque esto afecta a todos. Esto afecta a toda la economía de un estado que está colapsado ahorita. No hay despegue, no hay circulante, no hay materiales. Ahorita hicieron un esfuerzo titánico los de Liconsa y todo eso para darle productos de la canasta básica a las comunidades. Oiga, pero increíble, parece una zona de guerra, aviones del ejército mexicano abasteciendo de leche y de maíz a comunidades de alta marginación. Digo, esto es increíble que esté pasando en México, ¿no? Entonces, por una parte, pues qué bueno que se les haya apoyado. Pero no son los únicos oaxaqueños. También estamos nosotros. Que no estamos en zonas marginadas, pero estamos los que producimos. Somos gente que produce trabajo. Y eso deben de reconsiderarlo y no dejarnos nada más a un lado, enfocándose nada más a los maestros. Y la industria de la construcción, ¿dónde está? Tienen que apoyarnos definitivamente porque esto no lo podemos aguantar si sigue más tiempo. Ustedes han tenido acercamiento con el secretario de Gobernación. ¿Los han escuchado? ¿Qué les han dicho? ¿Cuál ha sido la respuesta que les han dado? Yo te quiero comentar en ese tema que tuvimos oportunidad las cámaras empresariales de Oaxaca y otros empresarios del sector que vinieron de diferentes regiones del Estado. Y se le hizo precisamente una invitación al secretario de Gobernación para que de alguna manera interviniera en el tema específico. Y el planteamiento fue el que te acabo de comentar. Es una reactivación económica para Oaxaca y que sean ellos los responsables directos para que el conflicto lo resuelva a través de las mesas de diálogo. Esa ha sido la prioridad que hemos propuesto. Que aquí en Oaxaca no queremos que siga habiendo un conflicto social y que esto pueda llegar a que verdaderamente sea grave el tema. Pero ¿y la respuesta de ese lado cuál ha sido? Esa es la propuesta que usted le lleva, pero ¿qué es lo que le responde? La verdad es que nosotros, ahora sí que la propuesta es que el tema, se iban a abrir mesas de negociación para que el tema se resolviera. Y de alguna manera la propuesta económica quedaron en que también iban a abrir una mesa para ver la parte económica del Estado. No tenemos la fecha, estamos en espera, pero ahorita lo urgente es que se atienda el tema magisterial para que se puedan liberar las carreteras, las comunicaciones y que fluya totalmente todo lo que es ya el tráfico en todo nuestro Estado y que esa es parte para resolver el problema. Seguramente la mesa de negociación con el magisterio tiene que llegar a buenos acuerdos y que es lo que nosotros le pedimos. Que esos acuerdos sean a la brevedad para que la economía de Oaxaca no siga las tareas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos de inmediato a auditorio. Esto es Espacio Ciudadano. Regresando le doy a conocer algunos comentarios del auditorio en torno a este tema de los maestros. Vamos y regresamos.